Se repite la historia. Quien piense que al interior del Partido Revolucionario Institucional no pueden dividirse aún más, se han equivocado de nuevo. Y es que luego de la prohibición directa que ejerciera Alejandro Moreno, alito para los cuates, en contra de que Lorena Martínez sea candidata a cualquier cargo de elección popular, se han comenzado a formar diversos frentes que buscan impedir que ella cuele alguno de sus incondicionales y de paso, cerrar también la menor posibilidad de candidatura a los integrantes de la dirigencia estatal. Y no es que el 5% de canicas que trae el PRI le dé para mucho, pero hoy sí, no piensan dejarse avasallar de nuevo por los lorenos. Por un lado, han comenzado a agruparse Miguel Romo Medina, Fernando Palomino, Oscar López Velarde, Armando Romero, Jorge Ortiz Gallego, Baudelio Esparza y hasta Gabriel Arellano, de quien nadie tenía noticias, hubiera solicitado su regreso al tricolor. En otro frente, Roberto Padilla, Citlary Rodríguez, David Hernández Ballín, Roberto Tabárez, Jesús Ortiz y un numeroso grupo se aglutinaron ya en torno a Beatriz Paredes, pero por supuesto, también con la idea de dar la lucha a la hora de las posiciones. Y claro, a todos ellos y a muchos más en el tricolor, los une la profunda convicción de no dejar avanzar más ni a Lorena Martínez ni a sus incondicionales. Ni modo, lo que se siembra se cosecha. Ahora la duda es si Gustavo Granados y Dante Delgado están dispuestos a admitir el movimiento ciudadano a la todavía directora del Instituto de Educación.